La situación que están atravesando los médicos en particular en el interior del país y para eso estamos en contacto con la presidenta de FEMI, con la doctora Patricia Nava. Gracias por estos minutos con TV Noticias. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días para todos ustedes y buenos días para toda la teleaudiencia. En el comunicado, doctora, dicen que en Canelones y Maldonado casi 8 de cada 10 médicos considera actualmente que el sistema de salud del servicio en el que trabaja está saturado. ¿Cómo llegan a este dato en particular y concretamente qué es lo que entienden que está saturado? Mirá, en realidad hay que hacer como una pequeña corrección o explicar bien lo que queremos decir. Desde hace unos días, desde la FEMI empezamos a hacer un sondeo a través de WhatsApp con unas preguntas muy sencillas como para ver saliendo a los prácticamente más de 3.000 médicos del interior del país, para ver la situación o cómo percibían los médicos que estaban trabajando en este momento de pandemia. Todavía no tenemos procesados todos los datos, pero sí te podemos decir que desde las primeras muestras que estamos analizando, tanto médicos de Canelones como de Maldonado, 8 de cada 10, sienten que están trabajando en un sistema de sobrecarga o que están sobrecargados. Más bien eso es lo que quiere decir el comunicado. Está bien, entiendo la precisión, porque es importante la precisión, porque esto no es estadísticamente significativo, en el sentido de que ustedes no tienen la totalidad de las respuestas, digamos. Sí, nosotros lo que no podemos decir, porque esto le compete a las autoridades, que el servicio tal o cual esté saturado. Nosotros lo que sí podemos decir es que hay un porcentaje de médicos, que nosotros todavía no hemos analizado ese sondeo totalmente, de esos dos departamentos que sienten que están trabajando con servicios sobrecargados. Bien. ¿Ustedes también hacen...? Sí, dígame. No, que te quería decir que la manifestación y la preocupación que estamos teniendo todo el colectivo de médicos del interior, ustedes saben que FEMI está formado por los 22 gremios médicos del interior del país, o sea, de los 18 departamentos. Cuando nosotros en nuestro comunicado ponemos que estamos pensando que las medidas que ha tomado el gobierno no han sido suficientes, también nos referimos específicamente a algunos departamentos del interior, porque no son todos, que están realmente en una situación más alarmante, más preocupante que otros. Y ahí, por un lado, nos referimos a la zona costera, que tiene que ver con Ganelerón y Maradona de Rocha, que sabemos que los tres están en Maranja, con día a día subiendo el número de casos, y por otro lado, el otro departamento que nos preocupa enormemente, y que hemos visto un comunicado recorriendo los médicos del Sindicato Médico de Rivera, que es uno de los 22 gremios que conforman la FEMI, es el departamento de Rivera, que todos sabemos que ya hace más de siete días que vienen en un índice de Harvard de rojo, y con un índice que incluso es mayor que el de Montevideo. Concretamente, sobre la situación de Rivera, ayer hubo una conferencia de prensa en la que las autoridades departamentales extendieron las medidas ya existentes, pero no sumaron nuevas medidas, teniendo en cuenta la situación sanitaria, ¿qué es lo que propondría o podría proponer FEMI, de más medidas para ese territorio en particular? Bueno, en realidad, nosotros nos estamos basando, sabemos que ayer ellos tuvieron una reunión de todo el SECOE, un SECOE ha empleado, extendieron las medidas sanitarias, la idea es que se pueda como coordinar acciones nuevamente con la ciudad, sabemos todos que funciona como una ciudad única, Rivera y Santana de un liberamento, en un momento se coordinaron acciones, se pretende que se vuelvan a coordinar acciones de las dos ciudades en conjunto, como para poder frenar y contener la pandemia, no solo en Rivera, sino en Santana, digo, porque cómo le va a uno, le va a ir al otro también. Hoy nosotros tenemos a las dos de la tarde, las autoridades de FEMI, una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y bueno, ahí trataremos como de conversar e intercambiar ideas. Bien, ¿qué tan importante es para ustedes integrar los comités de emergencia, los SECOE departamentales? Se lo pregunto en un contexto en el que sabemos que en algunos departamentos lo han solicitado y no ha sido implementado el caso de Rivera, también había sucedido por lo que se había en Maldonado. Mira, en el caso de Rivera, concretamente, el Sindicato Médico Rivera, sí nos consta que está integrando el SECOE. En junio hubo un pedido formal de FEMI, tanto al Ministro de Salud Pública, como al SINAI, al Prosecretario de la Presidencia, donde ambos nos extienden unas cartas, que llega también a cada uno de los departamentos, recomendando la integración de los gremios médicos del interior, pertenecientes a FEMI, como para dar una mano para poder aportar, mientras dure la emergencia sanitaria y esta pandemia, por supuesto. Sabemos que en algunos departamentos, creemos que en una gran cantidad de departamentos, los gremios médicos están integrando, con una importante participación, los SECOE. Hay en otros departamentos que no les han permitido el ingreso, porque el SECOE no considera que sea pertinente, como también tenemos otras gremiales médicas del interior, donde la gremial no considera oportuno, por diferentes motivos, integrar el SECOE. Nosotros, en ese sentido, le hemos dado libertad a cada uno de los gremios, porque consideramos que las realidades de los departamentos son totalmente diferentes, y cada gremio ve la necesidad, la pertinencia y la oportunidad de solicitar y de integrar el SECOE o no. Doctora, más allá de esta percepción parcial que ustedes reflejan en estas consultas que han hecho por WhatsApp a los médicos, respecto a que sienten que están trabajando en un entorno saturado, ¿cuáles son los principales problemas que está teniendo el cuerpo médico en el interior a la hora de ejercer el trabajo por estos días? Bueno, yo te diría que todo el cuerpo médico, y no solo el cuerpo médico, extendería a todo lo que son los equipos de salud, porque sabemos que los médicos no trabajamos solos, somos todos los que estamos haciendo frente a la pandemia, cada uno desde su lugar de trabajo. Nosotros no hemos terminado este sondeo, estamos, una de las preguntas es, ¿cuáles son los temores o cómo están trabajando los médicos? Te diría que algunas de las respuestas, que no está terminada, por supuesto este sondeo hay que seguir procesándolo, y todavía sigue en marcha, y seguimos recibiendo el resultado de estas preguntas que estamos haciendo. Tiene que ver un poco con los médicos, por un lado, teniendo mucho temor a que el sistema de salud en algún momento colapse o se sature, y por otro lado, las respuestas es que, bueno, gran cantidad de médicos también tienen como el miedo, que es totalmente lógico y pertinente, del contagio del COVID, pero no solo por el médico, sino por la transmisión a la familia, que todos tenemos familiares, que pueden verse gravemente afectados por esto. Bien, Patricia Nava, presidenta de FEMI, le agradezco por estos minutos con BTV Noticias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Nosotros seguimos con otras informaciones, el integrante de la comisión directiva del Sindicato Médico del Uruguay, Federico Preve, dijo que aún falta personalidad.